Hola chicos, ¿cómo están? Soy Leal Máfor y bienvenidos a Konoma. Esto fue lo que hicimos en el episodio anterior, estuvimos creando la primera estación de trenes que llega acá a Konoma y también el layout de lo que sería el monoriel. Recuerden que al final del vídeo voy a estar saludando a tres de los seguidores que dejaron comentarios en el episodio anterior, así que bueno recuerden dejar en todos sus comentarios para saludarlos en el próximo vídeo. Esto fue, realmente me gustó bastante cómo fue quedando esta propuesta de esta estación con sus parques a los alrededores, pero esta vez nos vamos a enfocar en un mall, un shopping mall pero grande, va a ser, no sé si será bastante significativo para Konoma, pero lo voy a estar colocando como pueden ver en la segunda rotonda, bueno acerca de la segunda rotonda. No sé, creo que se me ocurrió que todo lo que esté alrededor de la rotonda sean como centros de centros comerciales, shopping malls, así algo como que grandes. Me gustaron mucho este set de assets que son River Park, creo que es que se llaman y son modulares, entonces está bastante buenísimo porque los podemos ir mezclando y dándole las formas que uno realmente quiera y eso es lo que tengo planificado acá. Este centro comercial va a abarcar las dos parcelas, la de este lado y la del lado izquierdo o derecho, no sé cómo lo estén viendo. Pero lo bueno de todo esto es que, como les digo, a medida que uno lo va armando, ahí puedes ir como llevándote el diseño de lo que realmente quieres. Acá, bueno, la diferencia está que, como ven, es un centro comercial que por lo general es muy como para cuadrículas y yo lo estoy tratando de colocar en un lugar que no tiene ni un poquito de cuadrícula. Así que lo que voy es ir haciendo como este tipo de mezcla en el cual vaya como agarrando una forma el centro comercial y en la parte central voy a colocar parking. Ya veré, me bajé varios sets de centros comerciales, más que todo porque quiero hacer eso, que en esta parte tenga como este modelo de centro comercial, en la parte de arriba otro modelo, pero quiero que hayan, no solamente sean como que mini centros, sino que también sean como centros comerciales grandes, que haya bastante esparcimiento. Como saben, esta es una zona que va a ser bastante turística, va a tener bastante movimiento y por eso he decidido tomar el enfoque de no usar solamente edificaciones chicas, no sé, de dos o tres assets, sino utilizar este tipo de centros comerciales modulares que te permiten darle como que un una forma única a lo que a lo que estás queriendo buscar, no? Así que es como que es lo que quiero para para esta sección de economía. Y bueno, a medida que iba como colocando, era como que iba pensando, bueno, cómo lo pongo, qué le hago, hacia dónde lo coloco. Ustedes saben, esto acá en Cities es puro prueba de ensayo y error y a medida que lo iba colocando, iba viendo como que cuál era, como que el ajuste que realmente le quería colocar. Siempre tratando de que no me queden las entradas de estas partes comerciales hacia la avenida La Rotonda, porque no quiero que después me esté como que generando tráfico ni esas cosas. Entonces lo que sí y lo que hice fue hacerlos todos hacia la parte de adentro para luego colocarle una vía interna que claro, que también aparte de que nos va a guiar hacia los parkings, es lo que más o menos tenía como que pensado para como distribuir un poco mejor lo de lo que sería el transporte, lo que sería el transporte de mercancía y todo eso. Acá, bueno, como ven que estos modulares por los lados no tienen nada, lo que voy a comenzar ahora sería como que a ir rellenando esos espacios. Hay algunos lugares que por lo menos en este caso, como quería que estuviese bien pegadito acá y no quería que los autos se metieran hacia acá, lo que hice fue ya comenzar a convertirlo en procedural. Ese sería más o menos como que lo que iría haciendo a medida de que como para ir rellenando más el centro comercial y me diera esa oportunidad o esa particularidad de que se vea que es como una gran infraestructura. Y bueno, creo que de esta forma le da un toque bastante distintivo. Lo fui como mezclando con otros. Igual lo iba convirtiendo en procedural para evitar entonces que los camiones de mercancía se metan por ese lado. Y bueno, iba quedando bastante bien ir como mezclándolos. De este lado sí, como ya no era de la avenida, ahí sí decidí dejárselo funcional. Bueno, ya de por sí ya tenemos bastantes, lo que serían bastantes comercios. Entonces, ahí fue que decidí, no, esta parte sí, sí pienso dejársela entonces funcional para como que para que quede, no sé, como que haya movimiento también por este lado. También, bueno, como saben, también está la posibilidad de colocarle los bloques esos de procedural que son como unos cajoncitos que los puedes ir como acomodando para que sean funcionales. Pero, como ya de por sí toda esta zona va a tener bastante movimiento, decidí no tocarla. Acá entonces ya vendríamos con la parte de que lo que sería hacer toda esa calle interna que va a estar recorriendo dentro del centro comercial. Porque como saben, al moverlos, si no les coloco algún tipo de calle, entonces voy a comenzar a tener problemas en lo que son los servicios, en que las personas puedan llegar y todo eso. Por eso entonces decidí colocarle esta parte interna. Iba a utilizar este asset de Big Park, Big Parking, pero no, después no sé, no me, como que no me hallé muy bien viendo como se vería. Así que lo que prácticamente lo que hice fue usar lo del Big Parking solamente, lo que son las calles y volver a mis parking comunes que son, ya ustedes saben, los que ya vienen como de edificios. Y así los iba como que acomodando mejor y los podía decorar a la manera que yo quería. Así que utilicé fue estos, acá los fui como colocando. Más que todo porque veía que estos tenían como que, sentía que tenía como que más posibilidades de que haya más espacio para los autos. No coloqué el otro también que ya usé en el episodio anterior, el otro parking, porque tampoco quería que se me hicieran tantas conexiones. Así, solamente hice esta pequeña conexión allí como decorativa más o menos, no fue tampoco que, pero como para que se viera que es como una pequeña entradita allí o algo. Acá sí los fui entonces mezclando con estos otros modelos, igualmente con este, y consideraba que con estos estaban bien. Aparte de que son bastantes espacios para los autos, me parecía que estaba correcto porque así yo podía entonces ir decorándolos a la manera que yo quería. Y acá, bueno, por un momento pensé en colocar un gran estacionamiento para acá, pero se supone que Konoma va a ser bastante verde. Así que no vi como que óptimo comenzar a llenar, poner tantos parking para todo esto. Así que solamente consideré que era como que con de esta forma, era como que mejor, sin estar como que inventando tanto y ponerle miles y miles de parking. Así que bueno, pensé que colocándole por lo menos de este estilo, luego yo puedo venir y utilizar lo que serían planters e ir como mezclándolos. Acá de este lado, no es que estoy haciendo otro centro comercial por allá, sino que pensé también en colocarle acá como una entrada, porque se veía así como, no sé, se veía feo. Y yo dije, bueno, vamos a ponerle entonces su entradita por acá como para complementarla. Y acá de este lado, también decidí colocarle una entrada, pero allí sí una pequeña, así como de este estilo. También la puse procedural, porque como les digo, no quiero que se me estén parando camiones de mercancía en la parte de atrás. Acá también, como da hacia la rotonda, yo dije, no, acá tengo que colocarle una entrada que sea grande también, y que tenga como un acceso de este lado. Así que también hice lo mismo, lo convertí en procedural y lo paso entonces para acá. Entonces vean que es increíble cómo va cambiando la forma de todo el centro comercial, solamente con ir mezclando y haciendo que se vea como que sí, realmente es como un gran comercio, una gran estructura. Por un momento también pensé en, no sé, colocarle así como que entremetido, como un edificio, no sé, de dos o tres pisos, pero no, después dije que iba como a cambiar, iba como a, no sé, como a quitar mucho la apariencia de lo que quería que tuviese todo el centro comercial, porque realmente es un centro comercial que no es de pisos altos ni nada de esas cosas. Consideraba que no, después no quería como modificarlo. Y bueno, también vi como importante hacerle esta pasarela para que entonces las personas que estén de un lado al otro puedan, puedan pasar sin ningún problema. Y también eso me ayuda mucho en lo que se refiere al, al tráfico, porque así no me estarían pasando las personas en el momento en que tenga que cambiar el semáforo, por algo así, sino que puedan pasar rápido. Acá entonces, bueno, comencé a ir cambiando un poco el decal, como siempre les he dicho que he querido siempre como modificarlo para que no quede solamente como de concreto. Así que fui haciendo toda esa modificación en todas las partes del centro comercial, como para darle esa, esa característica. No, no sé, no quede como que muy, como que muy conforme con el decal que coloqué. No sé si en un momento dije, será que se lo pongo de ladrillitos, pero si ponía de ladrillitos era como que del mismo color que, que los ladrillos que tienen de las paredes, entonces no sé, no me pareció. Y acá sí decidí colocarle estas como conexiones acá, más que todo es para que si las personas llegan y hacen el parking puedan pasar a la carretera sin tener que caminar hasta una intersección. Entonces, esto era lo que les venía comentando, que acá sí decidí ir haciéndole como estas pequeñas divisiones en lo que serían el estacionamiento. Más que todo como para que sacarle un poquito ese concreto que se ve tan predominante. Pero por lo menos con esto, a medida que le voy colocando un poquito de verdor, que como ustedes saben, eso es algo que me encanta siempre ponerle el verdor a todo. Y luego ir mezclándolo con algunos planters, considero que le daría un buen toque. Esta es una de las partes que había hecho como una entrada. Le puse unos caminos, unos pedestrean y decidí entonces colocarle como unos curbs acá en estas partes como para que se viera un poquito la división. Más que todo no fue que rellene todo lo que sería el centro comercial completo, sino es como algunas partes estratégicas como para que se viera como que un poquito la diferencia entre lo que es el decal y la parte esta del césped. Entonces, solamente fue en algunos sectores que decidí como colocarle esta parte. También, otro que decidí fue hacerle como una pequeña, una pequeña rejita o división en algunos sectores. Así que le coloqué esta, que como ven es bastante chica y es bonita porque también tiene como que la forma de como de ladrillitos. Entonces, era como que bastante acorde a lo que es el centro comercial. Solamente se la coloqué en algunas partes, más que todo como que como para que se viera un poquito como de división. Y a medida que entonces lo iba colocando, lo iba como ajustando a lo que realmente quería. Acá esta parte sí, decidí hacerle como el caminito hacia arriba para que fuera como de conexión hasta acá. Y bueno, consideraba que por lo menos eso le daba un toque que le hacía un poco distintivo. Igualmente, en algunos sectores también les fui como haciendo estas, estas partes. Más que todo acá en esto, donde voy a hacer, donde son las entradas que les voy a colocar así como esos brazos para que las personas, cuando vienen los autos, saquen el tiquecito y entren al centro comercial. Eso sí se lo voy a colocar entonces en estas partes. Y acá, bueno, también aquí le coloqué esta parte del murito este chiquito para como complementarlo y luego entonces ya con lo que sería la vegetación finalizarlo. Estos son los que estoy colocando entonces en todas las entradas. Está bastante simpático. De verdad que me gustaron. No puse casetas porque acá todo es digital. Acá sacan su tiquecito y después dentro del, dentro de alguno de los sectores del centro comercial, la gente paga su estacionamiento y chao, chao. Así que bueno, ya con esto acá sí iría como que verificando de que todo esté como que más correcto y colocarle acá como que los pases para que las personas puedan, puedan hacer su pase peatonal. Y aquí va como viendo más o menos como que estilo quería colocarle. Así que al final le coloqué estos que son lineales. Solamente para estos sectores, porque acá en estas partes centrales sí les puse de rayado y se lo puse doble. Como para que se viera el de las dos formas. Porque esta parte puede pasar por dos pedazos. Entonces ahí lo fui como que ajustando. Acá también dándole los dos pasos peatonales para que agilice entonces cuando las personas quieran cruzar. Y bueno, ya como que considero que lo que faltaría sería colocarle unos poquitos planters, matitas. Acá sí decidí hacerle colocar bastantes palmeras. Capaz lo llame el centro comercial de La Palma o algo así. Pero sí decidí entonces que tuviese un poquito más de decoración en base a palmeras. Porque bueno, como saben, esto es una isla que tenemos playa en todo rincón. Así que es como que más acorde. Y no recuerdo, en uno de los videos sí me habían comentado varios como que colocaron un poquito más de palmeras y palmas y eso. Acá, bueno, como vieron, a esto es a lo que me refería. Que quería ir como que mezclando un poco con los planters. Ir colocando un poco más de verdor para que no se vea puro concreto. Así que consideraba que esto le daba como que un toque característico. Igualmente acá puse esto y le fui como añadiendo en estos sectores para irlos como que ajustando un poco más. Y que se vea el verdor real que quiero colocarle. Acá sí estaba como indeciso, así que hay que ponerle. Decidí entonces complementarlo en este sector acá, sí. Igualmente del otro lado. Y lo que sería también este modelo. Me gustó así este modelo, así como medio curvo. Y como para ir dándole variedad. Y acá en la parte de abajo también colocarle un planter pero grande. Así culminaría lo que sería esta sección de lo que son estas zonas verdes. Y no tener que estar luego como que, no sé, utilizando decals o algo así. Sino que con los planters es más que suficiente como para complementarlo. Y acá después me acordé que tenía estos que eran como más chiquititos. Entonces dije, ah no, esto es tan buenísimo. Por lo menos como para estas partes que son más hacia la zona. Ya acá fui haciéndolo como que la delimitación en estas partes con estas matitas que son chiquitas. Siempre me han gustado. Van bastante bien a la hora de uno querer como que llevar el borde de alguna zona o sector. Y es bastante buena y le hace que se vea como que una pequeña división. Así que lo fui como complementando en todas estas partes que veía que me faltaba un poco. Un poco como de ese camino. Y no solamente utilizar el curve sino que también como que mezclarlo con eso. Acá bueno, en cada uno de estos plantes redondos. Sí fui decidiendo ir colocando estas palmeras que son, están bastante bonitas. Siempre me han gustado y considero que entonces van como que muy acorde con el centro comercial. Igualmente no todo va a ser palmeras. Lo voy a estar como que mezclando con algún que otro árboles. Por lo menos en las zonas que son más verdes. Sí, ahí voy a comenzar a colocar árboles comunes. Por lo menos acá en estas partes sí las voy a ir colocando. Por un momento tuve pensado hacer como que unos caminerías por estas zonas. Pero no, esos caminos y esas cosas los voy a dejar más que todo para el diseño de otro de los centros comerciales que va a quedar del otro lado de este sector. Eso sí, no sé si en el próximo episodio o en el siguiente lo estaré haciendo. Pero voy a ir como que entremezclando como que decir el próximo cuando haga el otro centro comercial lo voy a mezclar con otra, con algo adicional. Esta vez solamente este episodio será sobre este centro comercial porque lamentablemente he estado tan full de trabajo y cosas que no había tenido mucho tiempo de jugar un poco a Konoma. Pero bueno, acá por lo menos no podía dejarlo sin su episodio de hoy. Igualmente lo más seguro es que el viernes y sábado esté haciendo directo y creo que los directos los tomaré más que todo como para ir avanzando en esas zonas, por ejemplo, residenciales o zonas que llevan como que un poquito más de tiempo. Y así bueno, entre todos lo vamos como armando. Me parece que iría quedando bastante bien. También tengo pensado a ver si hago algún episodio de Bahía del Carmen que la tengo abandonada. Es hora de que veamos, tenía otras cosas por hacer en Bahía del Carmen que sería bueno entonces complementarlas. Así que puede ser que la semana que viene tengamos alguno que otro episodio de Bahía del Carmen junto a Konoma. Y bueno chicos, creo que ya entonces por aquí vamos a ir finalizando el episodio y vamos entonces a dar unos pequeños saludos, como siempre, a algunos que dejaron su comentario en el episodio pasado. Tenemos un saludo a Chani que ya sabemos que nos venga a hackear la ciudad. También a Claudia, un besote grandotote, gracias por el apoyo. Y también a Iraida, de verdad que muy agradecido con todos ustedes. Así que bueno, sin más nada que agregarles. Espero que les haya gustado este pequeño episodio y nos vemos en un próximo video. Chau chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.